Hola de nuevo. Namaste a todos. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir y por preguntar. Siempre en mi escuela de Derecho decía un maestro que no hay pregunta tonta, que siempre uno tiene que tomar ese riesgo de hacer las preguntas que uno necesita porque si tenemos la pregunta es porque tal vez existe posibilidad que haya respuestas alrededor y a veces cuesta quedarnos con preguntas sin contestar y yo creo que ese es el camino de este Ashtanga. Vienen tantas preguntas y uno no sabe exactamente para dónde ni cómo y la práctica misma se encarga de irnos contestando todo y las experiencias de vida que vienen con la práctica también así que hoy quiero enfocarme en un tema importante que es qué pasa cuando venimos a Mysore y ya estamos enamorados de India y estamos felices de todo lo que está sucediendo en nuestra vida y todavía no hemos recibido la autorización de Sharath y queremos empezar a enseñar que es un tema un poco álgido porque digamos que la autorización es como la luz verde que Sharath nos da para con su energía y sus bendiciones de que ya estamos listos de que de alguna manera los viajes que hemos hecho a India de nuestra práctica ha madurado para poderla compartir y tener su bendición a uno lo empodera muchísimo le ayuda muchísimo a estar más centrado uno comprende que los regalos de la práctica van mucho más allá de lo físico de que no se trata solo de ponerse la pierna atrás de la cabeza o pararse de manos sino que hay todo un proceso de transformación dentro del maestro de la mano de su maestro que es en realidad lo importante porque nosotros como maestros lo que estamos transmitiendo es la energía de nuestro maestro digamos que los maestros nos convertimos en canales y la práctica lo que hace es que nos va nos va limpiando es como una especie de un bambú que está lleno de información de conceptos de ideas de no sé de traumas de dramas etcétera y la práctica a través de los años de la mano de nuestro maestro nos va vaciando y esta es la intención que cada uno de nosotros como maestros de Sharath seamos un canal limpio para que su energía y la energía del parámpara que todos los maestros detrás de él pueda fluir a través de nosotros entonces qué sucede cuando estamos enseñando y todavía no hemos recibido la bendición de Sharath yo veo mi propia vida para atrás y yo les digo que uno todavía no está listo uno todavía no está listo y a veces uno sucumbe a la presión de la gente ay fuiste en India y ya ahora nos puedes enseñar y si hay como una demanda verdad porque muchas personas en India lo ven demasiado exótico y lejano y difícil y quieren tienen esa sed de alguna manera nos conocen y nos impulsan y a veces las cosas como que se dan solas así pasó en mi caso yo no tenía intención de practicar porque ni enseñar porque yo no en realidad no conocía bien el método todavía pero todos los viernes a las 10 de la mañana llegaba a mi casa 50 personas y querían practicar conmigo y de ahí la gran responsabilidad que yo sentía de seguir yendo a viniendo, viniendo porque ahora ya estoy en India, viniendo a India cada año para formarme porque yo sabía que en Costa Rica había tanta gente que estaba realmente sedienta de algo de un método real no de un estilo de yoga pasajero y de esos comerciales que en realidad no sirven para nada porque uno puede ir a un estudio de yoga y poner luces bonitas y música y parece que está uno bailando y no hay ninguna transformación es como ir a un club y de eso hay mucho pero ya una práctica donde uno realmente se comprometa a verse, donde el maestro esté ahí haciendo su práctica apoyándolo a uno y ese maestro esté conectado a otro maestro que también lo guíe a él o a ella ya eso son otras, digamos que es otra forma de práctica, ya es un sadhana el sadhana es una práctica espiritual, es una práctica muy seria, muy comprometida es en realidad nuestro primer compromiso entonces algunos de mis estudiantes han venido a India y si están enseñando ya tienen shalas y todavía no están autorizados y que les puedo decir por lo que yo he visto hasta el momento me parece que es importante seguir las instrucciones de Sharat porque si uno escoge un maestro y uno decide tomar de lo que él dice solo la mitad lo que a uno le conviene y la otra parte no, en realidad no está tomando al maestro Sharat ha sido muy claro de que hay que esperarse a estar autorizado para poder tener un Sharat y yo sé que es válido e importante seguir sus instrucciones y tengan paciencia lo que les digo porque tienen que estar compartiendo algo en forma prematura ya que ahora están tan claras las reglas yo siento que también por estar yo en medio porque si yo los traje acá o sea yo espero que ustedes tengan ese gran respeto por mi maestro que yo tengo y que yo en todo momento les transmití hay que esperarse a estar autorizado hay que esperarse y no sabemos cuando esa autorización llegará yo he visto que las personas que empiezan a enseñar prematuramente de alguna manera todavía no están listas y se los puedo decir por qué porque he tenido experiencia de estar con estudiantes de sus Shalas o he visitado sus Shalas y todavía falta ahí, falta una profundidad falta una... hay mucha... ¿cómo explicarles? hay mucha inspiración y hay mucho deseo de venir ahí eso es muy lindo y sosténgalo y eso nunca... yo creo que se pone mejor con los años pero ya seriamente decir voy a enseñar un maestro, una clase maestro las clases maestro solo pueden ser enseñadas por un maestro que tenga atrás a Shalas ya en forma oficial porque las clases maestro son una transmisión de energía uno está enseñando el asana pero uno ante todo está sosteniendo a la gente y uno sin esa bendición de Shalas en realidad no está listo para sostener un maestro a algunos de mis estudiantes yo lo que les decía era que enseñaran una introducción a la Ashtanga Yoga y comienzan a enseñarle a las personas los Surya Namaskar y tal vez la secuencia de pie y ya y clases guiadas y también que les expliquen que están en proceso de recibir la bendición que no saben cuándo la van a recibir pero... ¿por qué? porque yo recuerdo, o sea, un par de estudiantes mías vinieron a India una vez y cuando volvieron a Costa Rica habían venido un viaje nada más y abrieron su Shala y las mujeres estaban iluminadas así y como la gente en Costa Rica no sabía se aprovecharon de la ignorancia de sus estudiantes para decir que ya ellas estaban listas y que ya con un viaje había sido suficiente y que ya ellas eran maestras de Shalas y eso era mentira y yo en el momento ni siquiera salía a rebatir nada porque me daba tanta tristeza pero dicen que los estudiantes terminan con el maestro que merecen entonces, si todavía no están autorizados por Sharat no enseñen clases maestro sean más creativos pueden enseñar una introducción a la estanga y ponen las fotos de Sharat en su Shala y explican que hay todo un proceso que ustedes están trabajando por su autorización y tengan esa sabiduría de no correr antes de aprender a caminar es como un bebé ¿verdad? no lo van a tirar a una maratón si apenas está gateando no se trata del asana pueden tener una serie primaria y segunda maravillosa como acróbatas no se trata de eso él sabe exactamente cuando estamos listos y ese respeto y esa confianza en el maestro eso yo creo que es en realidad el yoga que es lo que yo les recomiendo porque existe toda la parte ¿verdad? de que necesitamos crear dinero para poder volver a India yo entiendo todo eso o sea, yo estuve ahí por 18 años lo que yo les recomiendo es que no hagan del yoga su entrada económica principal cuando uno hace del yoga su entrada económica principal uno se siente presionado y el yoga es algo que se tiene que enseñar desde el corazón uno independientemente de que en Shala hayan 50 personas o una persona son igual de importantes hay un karma entre las almas entonces no es porque ya llegaron 3 personas entonces voy a cerrar el Shala porque no es económicamente rentable no yo sostuve mi Shala en Costa Rica a través de montones de gente y después grupos pequeños y a mí nunca me importó en realidad porque mi intención principal era transmitir el amor que yo siento por el yoga así que es muy importante que podamos separar todo eso y se lo digo yo ahora después de muchos años yo esto lo aprendí pero no lo pude tal vez verbalizar claramente a muchos de mis estudiantes que han venido a Mysore y que después de alguna manera ya la vida no se paró pero tengan otras entradas para que cuando ustedes lleguen a Shala ese sea su vida y su amor y no tengan que estar de ninguna manera presionados a nivel financiero para llenar un Shala o yo veo a maestros que están estresadísimos de tener que pagar un alquiler y de tener que y por qué porque simplemente todavía no están listos para enseñar y que pasa que se queman se queman y después tiran todo o se enferman o se lesionan y ya no pueden volver a India y se quedan sin estudiantes y no quieren ustedes ponerse en esa situación entonces vengan a India hagan todos los sacrificios económicos que necesitan para venir una vez una muchacha en una conferencia me acuerdo a Charat hace muchos años le preguntó a Charat pero es que venir aquí es muy caro y bueno estaba muy quejona muy quejona y Charat la vio y la mujer ya era bien bien gordita y le dijo vea cuando usted encuentra a su maestro usted hace cualquier sacrificio incluso eso significa comer una comida menos al día y para mí fue tan importante ese momento porque uno hace cualquier sacrificio veanme a mí con tantos niños o sea yo hacía trabajaba el triple de lo que me tocaba me ponía de una manera tan creativa yo iba a crear el dinero para maestro porque era sagrado y gracias a Dios si yo pude venir con tantas circunstancias familiares desfavorables yo creo que ustedes pueden hacerlo la mayoría de ustedes no tienen hijos o no tienen familias o si tienen es un esposo o un niño nada más no tienen tantos como yo hay que ser muy terco y muy enfocado y hay que tener muchísimas ganas y mucho deseo no solamente de uno enseñar ni de conversarse con una celebridad o famoso porque eso no significa nada ahora en este mundo de celebridades de yoga eso es una total contradicción en sí misma aquí la única celebridad es el yoga es esta medicina maravillosa es esta luz que nos llega al alma en estos tiempos de oscuridad venir a India y hacer un camino como maestros implica muchos años de sacrificio así que piensen a largo plazo no es el próximo viaje es como manifestar en su shala paz, tranquilidad, cariño a sus estudiantes no están estresados yo recuerdo Costa Rica un maestro no era de mi linaje por cierto pero le enseñaba su clase y después de la clase llegaban de cada estudiante el estudiante apenas levantándose del shavasana y le decía usted no ha pagado usted está tarde con la mensualidad no puede existir eso tienen que de alguna manera manejar sus finanzas de manera inteligente y eso es yoga de que puedan crear muchísima abundancia sin presionarse sin estresarse porque si no irían totalmente en contra así que mi consejo es que al inicio tengan otra carrera y es como los meseros que sirven mesas en el día y de noche van a hacer teatro y ser mesero les ayuda a pagar la renta y a pagar las cuentas y van a hacer teatro totalmente libres y abiertos y no se precipiten espérense no enseñen clases entonces maestro todavía por favor enseñen una introducción básica a la shtanga humilde sencilla no se auto impongan responsabilidades que todavía no pueden sostener y eso se los pido en nombre de mi maestro él ha sido muy claro empiecen a enseñar hasta que estén autorizados confíen confíen en que él sabe él sabe mucho más que nosotros sus maestros saben mucho más que obviamente los que están viniendo por primera vez y él entiende cuál es la razón de esto y si quieren llegar a ser parte de este grupo de este grupo de colegas que por cierto son colegas muy inspiradores muy serios muy comprometidos que para mí es un honor tener estos compañeros de trabajo todo eso se cultiva cada día se cultiva en sus alfombras se cultiva respetando los lineamientos de Charat y sobre todo respetando el camino del yoga que es un camino de paciencia es un camino de ir paso a paso es un camino de no ambicionar nada todo lo que necesitamos ya viene en camino muchas gracias